Este vídeo está presentado por MontoMotor y sus coches de Hot Wheels que requieren... ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Y vale, bien, bien, bien! ¡Ay, lo han hecho a Bluuu! Chicos, ¿me dejáis jugar una partidita aquí también? ¡Toma, le ha dado! ¡Venga, vamos! ¡Toma! ¡Ay, casi! ¡Victoria! ¡Bien! ¡Bien! Así no me da Chicos, aquí hay una luz ¡No puedo atraparla! ¡Se mueve mucho! ¡No, Bills! ¿Qué es el reflejo de la tablet? ¡Mira! ¡Oye! ¡Dale para aquí el reflejo! ¡Quiere un reflejo! ¿Qué es eso del reflejo? ¿A qué sabe el reflejo? No se come el reflejo El reflejo es la luz que rebota con la pantalla de la tablet ¿Entonces dices que no se come? ¡Ay, yo lo voy a intentar, eh! ¡Yo creo que sí! ¡Bills! ¡No juegues con la luz! ¡Wow! ¡No me queda batería! ¡Miquel! ¿Me dejas el cargador? ¡Leo! ¡A mí también me queda poca batería! ¡Pero el cargador es mío! ¡Así que voy a poner yo a cargar mi tablet! ¿Pero cuánta batería te queda aquí? ¡Que yo solo tengo un 2%! ¡A mí me quedan 20%! ¡A mí me quedan 20%! ¡Pero bueno! ¡Es mi cargador! ¡Y no quiero quedarme sin batería! ¡Oh, oh! ¡Esto huele a batalla con el cargador! ¡Ah, Bill! ¡Tienes razón! ¡El cargador debe ser mío! ¡Gracias! ¡Como siempre pierde su cargador! ¡Oh, oh! ¡No creo que esto termine aquí! ¡Ay! ¡Esta mica no me deja el cargador! ¡Necesito un plan! ¡Eh! ¡Santa ahí! ¡No! ¡La máquina ni el plan era mía! ¡Me quiero transformar en un león gigante! ¡Yo no! ¡Yo quiero transformarme en otra cosa que será mejor! ¡No! ¡Vájame! ¡Bueno! ¡Yo tengo la máquina para mí solo! ¡Me voy a transformar! ¡Oh, sí! ¡Máquina de los disfraces! ¡Quiero ser una cosa que esté en modo sigilo que le pueda robar el cable de enchufe para cargar la tablet a Miquel! ¡Claro! ¡Del ladrón! ¡Miquel! ¡Me voy a partir! Necesito una distracción. ¡No! ¡No me voy a ver pelotito! ¡Uy! ¿Qué es eso?! ¡Una pelotita?! ¡Vince! ¿Pero qué haces?! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Por fin! ¡Le he despistado! ¡Viene la fase 2! ¡Ya es mía! ¡Bueno Vince! Creo que ya esta, ¿no? ¡Venga! ¿Y mi cargador? ¿No está aquí? ¿Qué cargador? ¡Esto tiene que haber sido Leo! ¿Qué? ¿Este Leo? ¡Pero tengo el cargador! ¡Es mío! ¡Oh, Leo! ¡Se vuelve el cargador! ¡Es mío! ¡Pero está en aquí, Leo! ¡Se vuelve el cargador! ¡Que me fía, que me fía! ¡Ven aquí, malvado! ¡Abreme la puerta! ¡Por eso ya no puedo entrar! ¡Le vuelve a mi cargador! ¡Necesito un plan para escapar! ¡Ya lo tengo! A ver, abro... ¡Aquí! ¡Pim! ¡Sí, sí! ¡Esto es lo que necesito! ¡Entrega el habitación! ¡Ya está aquí! ¡Entrega en la habitación! ¡Hola, joven Leo! ¡El paquete urgente! ¡Aquí lo tiene! ¡A ver! ¡Entrega rápida! ¡A habitaciones! ¡No a domicilio! ¡A habitación! ¡Sí, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No a domicilio! ¡No a domicilio! ¿Está bien, señor cartelopaco? ¡Sí, estoy bien! ¡Gracias! ¡De nada! Bueno, pues vamos a ver lo que hay aquí dentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No a domicilio! ¡No a domicilio! ¡No a domicilio! ¡No a domicilio! ¡Te atraparé! ¡Máquina de los disfraces! ¡Quiero disfraces para atrapar a Leo! ¡Ahora sí, Leo! ¡Ahora sí, Leo! ¡Voy a por ti! ¡Esto! ¡Esto es lo que necesito! ¡Hola, Juan Miguel! ¡Hola! ¡Es muy urgente! ¡Vaya día que tengo, eh! Con los nerviosas habitaciones ¡Bueno! ¡Adiós! ¿Está bien? Bueno, creo que sí ¡A ver! ¿Queréis ver lo que hay aquí? ¡Vamos! Amigos, si Leo quiere guerra ¡Vamos a darle guerra a cuatro ruedas! ¡Tachán! Leo tiene alarm y suelter Yo tengo a polis pulso Tiene luces, sonidos Alcanza 12 kilómetros por hora Y recordad que este vídeo El patrocinado es patrocinado por Monto y RCE Hot Wheels ¡Pero no nos entretengamos más! ¡Que Leo ha vuelto! ¡Y tenemos que ir a por él! ¡Wow! En esta cajita de aquí incluyen las pilas del mando del coche Las pilas del coche ya están puertas Y están listas para comenzar a jugar Aquí están las del coche Como he dicho, las incluyen Cerramos y encendemos Con ruedas de goma Le encendemos de aquí Y le tenemos que dar aquí Para que encienda el coche Y ya está listo para correr Mirad, el mando es así Tipo Play Le damos al botón izquierdo Encendemos el coche Le damos al claxon Que es el botón derecho ¡Mola mucho! Y luego, el izquierdo Hay dos sirenas Esta es la primera Y esta es la segunda ¡Prepárate, Leo! ¡Voy a correr! ¡Alto! ¡Pero qué es esto! ¡Quién es la policía! ¡Cuidado! ¡Alto la ley! ¡No, Leo! ¡No te paras! ¡Tendré que ir a partir! ¡Comienza la persecución! ¡No! ¡Las escaleras no! ¡Es que me he salido de la pista! ¡Sua! ¡Me he quedado ensayado! ¡No puedo! ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¡Te tengo! ¡Ya eres mío! ¡Leo! ¡Aquí ya te he atrapado, eh! ¿Dónde está mi cargador? ¡No te lo voy a decir! ¡Es sorpresa! ¡Bueno, amigos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No me hagas la ley! ¡Al me gusta! ¡Y a compartir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uhú! ¡Venga, a ver que me hace más cargas! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh, oh!